¿Qué es el Consejo Productivo de Trabajadores? Estamos sumados a las propuestas que desde este sector de los trabajadores y las trabajadoras se han ofrecido para la discusión, para el análisis y para que luego la Asamblea Nacional Constituyente pueda adoptar en su conjunto una postura oficial y un abordaje integral del problema de la guerra económica que sin duda es uno de los principales problemas por los que atravesamos en este momento en nuestro país.